Hola a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero tratar sobre el precio del petróleo y el precio de la gasolina y el gasóleo. ¿Cómo puede ser que haya bajado un 22% el petróleo y en cambio ha subido la gasolina un 8% y el diésel más de un 5%? ¿Quién está ganando en esta variación de precios? Se estima y se dice que va a haber una nueva recesión y que todos los países van a producir menos y van a solicitar o comprar menos petróleo. Pero lo que yo entiendo es, ¿quién está ganando y sacando beneficio de este tema? Si el petróleo baja, ¿cómo es posible que la gasolina y el gasóleo suban de precio? Es algo que el gobierno debería controlar todo esto, ya que España como no es productor de petróleo, el gobierno tiene que hacer que se iguale, vamos a decir, la bajada del petróleo con las subidas que hay del gasolio y la gasolina. O sea, estamos hablando de una materia prima que mueve el mundo, que afecta no solo ya, vamos a decir, al transporte, sino a la producción de todo tipo de productos, desde la metalurgia, desde productos de alimentación, bebidas, cualquier tipo de fábrica, cualquier tipo de elaboración de productos que necesite, vamos a decir, utilizar estos derivados del petróleo como son la gasolina y el gasóleo. Pero también recordar que con todo el tema del petróleo se hacen un montón de productos, por ejemplo, plásticos. O sea, el petróleo derivado del mismo se emplean en muchas, vamos a decir, empresas. Y se utiliza para elaborar un montón de productos, no solo ya, como siempre pensamos, la gasolina y el gasóleo en el medio del transporte. Así que os voy a dejar un vídeo descriptivo de Televisión Española, en las cuales en dos minutos, pues, los dos presentadores, pues, vamos a decir, detallan todas estas cuestiones que os estoy citando, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos y os pongo un vídeo demostrativo. Ahí va. El misterio del surtidor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Yo creo que las matemáticas son bastante sencillas de entender. ¿Qué es alguien que está ganando más dinero en todo esto? No hay mucha más respuesta. Pero es que lo que está ocurriendo es, en fin, sospechosamente misterioso. Vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando en el petróleo. En el petróleo y en la economía se está adelantando que viene una recesión mundial, que como las economías van a gastar menos, se va a necesitar menos petróleo, y que como se va a comprar menos petróleo, ese petróleo es más barato. Y esto es lo que nos ha pasado. Desde que acabó diciembre hasta ahora ha bajado el petróleo un 11,3%.